... Esta es la entrada a una cárcel para pandilleros en El Salvador. Dormitorio sin luz para mil personas, cinco veces más de su capacidad máxima. Sin agua potable, con basura en el suelo y olor a excrementos. En esta prisión cumple pena el viejo Lin, líder de Barrio 18, una de las pandillas más violentas del mundo. Él fue uno de los negociadores de la tregua entre la Mara Salvatrucha y Barrio 18... ...para poner fin a los asesinatos y el reclutamiento de estudiantes. Tenemos dos opciones. Continuamos por el camino de robo, extorsiones y asesinatos. Si logramos que se nos dé la oportunidad, se nos proporcionan las condiciones para poder reinsertarnos... ...y reintegrarnos de nuevo a la sociedad. El número de homicidios se ha reducido en más de un 50% en algunas partes del país... ...desde que la tregua comenzó en marzo de este año. Pero El Salvador es todavía uno de los países más peligrosos del mundo... ...con miles de pandilleros que viven en condiciones muy precarias en cárceles sobrepobladas... ...como esta en la ciudad de Coutepeque. Hace un año el número de homicidios en una noche como esta era de 15. Hoy no pasó de 5. Las autoridades dicen que no han dejado de combatir a las pandillas... ...y el gobierno insiste en que no está utilizando la tregua con fines electorales... ...como sugieren sus críticos. El gobierno de El Salvador, sirviendo de facilitador, no ha renunciado en ningún momento... ...a la represión y al control del delito, ni tampoco a continuar con su plan de rehabilitación. Pero en el país no han desaparecido del todo las extorsiones y los homicidios. Uno de los más impactantes, el de Allison Renderos... ...una joven atleta cuyo cuerpo fue hallado desmembrado y con signos de tortura... ...poco después de alcanzarse la tregua. El gobierno sostiene que Allison tenía relación con un pandillero... ...pero su familia, que aún dice vivir bajo la amenaza de estos grupos... ...dice que la única culpa del adolescente fue vivir sin saberlo... ...en un territorio disputado por bandas rivales. Si yo estuviera enfrente a las pandillas, en primer lugar les dijera que se pongan la mano en el corazón... ...que se den cuenta que todos tenemos familia... ...y que si de verdad han hecho un pacto, que sean así como ellos dicen ser hombres y mujeres... ...porque mujeres ahí involucradas y que de verdad cumplan lo que digan... ...y que ya no estén llevándose a la juventud de El Salvador porque es la que está peligrando. La gran duda es si la tregua dará paso o no a un proceso para reinsertar a los pandilleros en la sociedad... ...donde algunos ya han comenzado sus propios negocios. Cuando se cumplen 20 años del fin de la guerra civil, El Salvador se enfrenta a una reconciliación... ...que según algunos podría ser más difícil que cualquier acuerdo de paz. Desde El Salvador, Ignacio de los Reyes, BBC Mundo.